A mí no me gusta el frío, no me gusta la lluvia, el viento sí me gusta, y ya está, pero en la playa me gusta el viento, cuando hace mucho calor. Total, en la temporada siempre sabemos que los primeros días de temporada suele hacer este tiempo, por lo cual uno ya más o menos viene preparado para sufrir un poco, es muy complicado cuando se corre con frío, más cuando vienes de hacer un largo periodo en Colombia, pero bueno, sabemos que va a haber acá mal tiempo, pero bueno, estamos preparados para eso. ¿Más preguntas? Alessal. Sí, Alessal, quería preguntar, ¿tú has corrido alguna vez en Galicia antes? ¿Qué son, si es así que son sus experiencias? ¿Qué conoces de estas carreteras, de este cacho del mundo? No, es la primera vez que vengo a correr aquí, no he corrido antes, creo que ni de amateur he venido. Es la primera vez que vengo aquí y bueno, es algo por descubrir, así que nada. Alessal, ¿cómo llevas estos primeros meses de ya saber qué te repitas? ¿Cómo se prepara tu sitio con eso? Disfrutando cada carrera, sé que son las últimas carreras, por lo cual pues esta última temporada trataré como todas las temporadas de hacerlo bien, aportarle lo máximo al equipo, ojalá pues pueda tener alguna oportunidad también de ganar alguna etapa en cualquier carrera, para mí todas las carreras son importantes porque sé el esfuerzo que hacen las organizaciones y todo para hacer estos eventos, entonces eso es, me encuentro bien y espero poder estar a la altura para poder aportarle bastante al equipo. ¿Aquí? No, pero si viene, ¿cómo se llama? Vine a correr acá y ese hijo puta ahora... Sí, no, etapa, claro, nosotros buscamos lo que sea, para nosotros todo es válido, pero hay corredores muy importantes, como decía, aquí vienen corredores muy grandes y ya esto ha cambiado mucho, los corredores que ganan el Tour también ganan en enero, el Training Camp ganan en febrero, ganan todos los meses, por lo cual es, ya esto es un ciclismo muy, de mucho nivel, pero desde, prácticamente desde diciembre, desde que hacen la primera concentración ya la gente está muy fina y duran así todo el año. Entonces hay mucho nivel en cualquier carrera, por lo cual es cada vez más complicado ganar, cada vez más difícil, pero bueno, nosotros tenemos un equipo muy fuerte, tenemos a Nilsson, que a Inicia, a Powers, a Richard, estoy yo, vamos a correr como equipo, a buscar las mayores oportunidades de hacerlo lo mejor posible. Rigo, ¿es tu última carrera en España, tú crees? ¿Mi última carrera en España? No, me van a llevar también a Cataluña. Ah, bueno, eso no es España. Sí, sí, a Cataluña, sí, sí, a Cataluña y no sé, no... Pero tengo más, lo que pasa es que estamos iniciando temporada y a veces te ponen más cara a más. La vuelta de momento no la tengo, pero tú sabes que si pronto pasa algo en el tour, sabes que tu primera opción es la vuelta a España. Pero de momento no la tengo, no la tengo, tampoco tengo País Vasco este año, pero siempre hay cambios, en los equipos siempre hay cambios, hay uno enfermo, alguna caída, cualquier cosa, de los compañeros, entonces siempre estás ahí como muchas veces te cambian el calendario. ¿Tú ahorita en las piernas del alto del vino mantienes el nivel de esa forma? En tanto tiempo te ves igual de bien? Sí, bueno, al final yo creo que después del Tour Colombia he ido a casa unos días a Ecuador y luego hemos venido directo para aquí. La verdad, me siento muy bien y nada, yo creo que intento ir buscando otra vez mi nivel, estar ahora yo creo que son rivales diferentes, con mucho más nivel y pues bueno, yo creo que es un buen test para mí, para ver cómo estamos empezando realmente el año. Creo que en el alto del vino fue bonito ganar, ¿no? Pero aquí también me hace mucha ilusión volver a repetirlo. Richard, ¿cuál es tu objetivo de enfrentar? Este año lo estoy básicamente trabajando para el Tour, yo creo que va a ser el mayor objetivo que tengo con el equipo y bueno, netamente estamos centrados en ello. Pero también las escuelas de Visto, las escuelas de las clásicas de Ardenas, eso vas a intentar llegar a eso, si es cierto. ¿Es otro pico de forma que vas a intentar conseguir ahí en el Chile? Sí, al final yo creo que este año, pues bueno, también hemos estado concentrados en las clásicas de un día, pues voy a ser, también voy a ser Estradeviante este año, Indurain también, que es una clásica que pues tiene mucho nivel también y luego ya voy para las Ardenas a intentar hacer las tres. Creo que normalmente las carreras de un día se me han dado muy bien y pues este año quiero intentar algo diferente a otros años. ¿Eso también es un poco cara a los Juegos Olímpicos? Sí, también va un poco, pues bueno, al final yo creo que también tenemos pensado, aún no se ha definido para nuestro país quién iría, pero... Pues quién va a ir, huevón. Si tienen un cupo y allá no hay, si hay tres ecuatorianos que medio le rinden. Bueno, claro que a ese del Ineo se están dando mucho, en Caracol se llama, en Arvalles, pero ¿quién más va a ir? Sí, bueno, en el momento no nos han notificado, no tengo, no puedo decir. Yo te lo notifico. Sí, bueno, yo creo que un poco de preparación también en esas clases que nos viene bien para, pensando ya en los Juegos Olímpicos que van a ser después del Tour. Una más, por ahí. Bueno, lanzo yo uno a los dos. ¿Qué referencias tenéis de Obran Camillo, de esta prueba que empieza mañana? Yo la referencia a que acá se come muy bueno. Uy, la comida acá es una maravilla. Yo nunca había escuchado nada de esta carrera. Yo no, supe el año pasado que el equipo venía a hacer una carrera en Galicia, pero no tenía ni puta idea que... Pero me dijeron que se hacía muchos años y se hacía también. Hasta el 2000 se hacía. Ah, eso es. En 1933. Ah, de 1933. Hasta el 2001 y se dejó de hacer. 20 años. Sí, se ha vuelto a Galicia y ahora se ha recuperado con otro contexto que es el Camino de Santiago. Ese lo haré yo el próximo año cuando me retire. Pero de rodillas, hijo. Nosotros hicimos acá en la Vuelta a España, hemos venido muchas veces a Finisterre, que es la parte más lejos de Europa, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? El sur más cerca de... Más a la oeste. En la Vuelta a España sí hemos venido muchas veces por acá. Acá se corre maravilla. ¿Qué es el problema de Galicia? Que todo el día es para arriba y para abajo. No, aquí no descansa su único puta metro. Eso es acá una emboscada. Ese es el problema. El problema, pues, cuando uno no tiene forma. Pero si no está bien, se divierte acá. Ojalá no haga muy mal tiempo, porque eso nos mata. Pues, pero mire la nube ya como va, mire, vea. Entonces vamos a ver qué tal. No, aquí es una tradición de ciclismo, una ciudad espectacular. Yo ya ahora me baso mucho en las ciudades de su gastronomía. Lo que tienen acá en Galicia es espectacular. Y bueno, muy bueno que puedan asistir a estas pruebas. Estas pruebas yo creo que mueven mucho también el turismo, la economía de la región. Entonces, a disfrutar esta semana acá de Galicia. ¿Echar alguna referencia? No, tampoco yo. Creo que del año pasado nada más conocemos. Así un poco y a mi historia tampoco, que sé si hace muchos años. Pero enhorabuena por eso y podamos disfrutar mucho esta semana. Y que nos recomienden un restaurante para el domingo, en la noche. Eso está hecho.